Santa Rita, municipio de Cedral, te invita a sus fiestas patronales. 21 de mayo, entrada de cera a cargo de Generaciones Santa Rita y de los mayordomos del ejido. 22 de mayo, 5 de la mañana, mañanitas a Santa Rita y recorrido. 2 de la tarde, misa y llegada de la Rosa de Plata, proveniente de Monterrey y Nuevo Laredo. Además, entrada de cera, tejidos vecinos y de la comunidad. 4 de la tarde, grandiosa charreada. Por la noche, quema de pólvora y por si fuera poco, por primera vez completamente gratis. Gran bailazo, llegan con toda su música, en un encontronazo, grupero, mano a mano. Grupo legado de Cedral. Además, Genaro y su diferencia. Te invita a Generaciones Santa Rita. Representaciones Artísticas Guevara, presente en los mejores eventos.